suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del sorteo de octavos de champions como habéis visto nos ha tocado en napoli creo que hemos tenido suerte hubiéramos tenido peor suerte si nos hubiera tocado psg o inter de milán pero ojo eso no quiere decir que en napoli es un mal equipo creo que están un poco peor que el año pasado igual que nosotros sus grandes amenazas sin duda son el delantero nigeriano o simen y el georgiano kvaraskelia y a día de hoy la veo una eliminatoria bastante igualada vamos a escuchar lo que dijo deco sobre esta eliminatoria de octavos de champions contra napoli vamos a por ello y ojo que debuta debuta como representante del fútbol barcelona en este sorteo así que le voy a preguntar qué tal la experiencia que qué nota te pondría respecto al rival como si tú pudieras influir de coquetá buenos días buenos días y la verdad que hace tiempo que no volví aquí la última vez que yo vi como jugador o sea una experiencia distinta estar aquí como representante del club nada es un sorteo tenemos que jugar hay tiempo no queda bastante tiempo hasta que juguemos pero es evidente campeón de liga como nosotros y creo que un partido duro podía haber sido mucho peor pero también podría haber sido mejor no existe esto en el fútbol no porque al final si están en champions estamos hablando de un álbum que ha sido campeón de liga tiene gran jugadores tener jugadores de alto nivel el fútbol hablar de esto creo que es un poco un poco sin sentido me preocupa más cómo llegue el nápoles y el barça ese momento del campeonato viendo las dificultades que está atravesando ahora en cuanto a juego y en cuanto a resultados también de creo que al final depende de llegar bien nosotros no tenemos que mirar el adversario que tenemos tenemos que mirar lo que podemos hacer lo que hay que mejorar contra valencia hemos hecho un muy buen partido al final no nos salió la victoria pero hay que seguir hay que seguir jugando intentando mejorar jugar bien marcar goles y al final es esto después de unos cuantos de unos años sin poder estar en este sorteo de octavos entiendo que el barcelona miraba mucho el rival para pensar en seguir adelante en esta champions cosa que sería importantísimo no en llegar bien a febrero para poder superar un rival que bueno es superable como demostró el barça hace dos años por ejemplo cuando se enfrentó al nápoles en europa league yo creo que al final es día a día no el fútbol hoy estamos bien mañana la cosa va nosotros como como he dicho antes es más importante que nos consolidemos que conseguimos volver a jugarnos un nivel más veces no sea el que era mucho todavía para ese partido creo que tenemos partidos de liga vamos a tener bastantes cosas seguramente pensaremos en este partido en el momento que toque creo que ahora que es jugar miércoles a parar navidad e intentar volver y ganar seguir sumando puntos en la liga y después cuando nos toque el nápoles ya veremos crees que esos partidos que vienen tanto en liga como en una competición donde se puede ganar un título como es la supercopa de españa que está ya a la vuelta de la esquina en enero jugarán a favor del barça quiere decir te gustaría rebobinar hacia adelante que vaya todo mejor que ahora a ver como he dicho hace poco hemos ganado la liga el normal que fútbol hay momentos menos buenos pero nosotros estamos trabajando y al final las cosas van a salir no no tengo ninguna duda de esto muchas gracias y mucha suerte pues bien como hemos escuchado deco es prudente y muestra un gran respeto hacia el nápoles y es lo más correcto no se moja y ni tan siquiera quiere pensar en el partido y yo como dije pues a día de hoy la veo una eliminatoria bastante igualada obviamente de aquí a febrero queda mucho tiempo pero el barça tiene que mejorar muchísimo para poder eliminar al napoli en octavos de champions estamos con un tema muy importante la entrevista que ha dado hoy nuestro presidente a un famoso medio nacional la porta obviamente apoya a xavi como es natural pero ojo avisa aspiramos a ganar más títulos que la temporada pasada también ha confirmado fichajes para el mes de enero muy importante vamos a escuchar chavi lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien además es una persona con una capacidad de resistencia enorme el equipo ha ido a más en cuanto todo en general el año pasado ganamos la liga este año aspiramos a ganar más títulos ganamos la liga y la supercopa el año pasado este año nos gustaría como mínimo repetir lo que hicimos el año pasado y pensamos que podemos conseguir algo más si no respetan las lesiones y si todo pues va a progresando como pensamos creo que está entrenando al equipo o sea muy bien insisto con la capacidad de resistencia que se ha de tener los momentos complicados él ha tenido y hace vamos poco hemos estado hablando de esto o le oí las declaraciones después del partido de valencia las comparto al cien por cien por cien por cien él sabe perfectamente qué es lo que falta en el equipo para ya coger esa velocidad de crucero que nos llegan a la victoria y en este sentido pues sí la falta de eficiencia eficacia de no matar los partidos cuando los tenemos de cara y alguna algún momento de falta de concentración y esto no estará corrigiendo seguro y además me ha gustado una cosa de chaví que es un entrenador que protege sus jugadores chaví asume a veces las ruedas de prensa veo que todo pues se personaliza mucho en chaví porque él lleva te lleva a esta situación otro entrenador a lo mejor señalaría jugadores ya no él protege a los jugadores y esto me gusta mucho porque dice mucho de él si conseguimos tener la idea sería lo digo porque pero ha comentado de co de incorporar un centro campista que de alguna manera te convence la falta de de gaby como se nota que la porta es un perro viejo primero apoya a xavi y luego le avisa aspiramos a ganar más títulos que el año pasado y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el barcelona ya está preparando una revolución histórica para el próximo mes de enero con el objetivo de ganar la champions league venta de tres cracks y tres fichajazos estrella los tres cracks que va a intentar el barça traspasar arabia saudí son los siguientes robert levandoski y el caigún dogan y rafinia la misma fuente afirma que el barça espera ingresar por estos tres cracks mínimo 160 millones de euros y la misma fuente va a más confirma que si el barça logra traspasar a estos cracks arabia saudí en enero va a cerrar tres fichajazos bueno primero como sabemos ya está cerrado es vito roque y los dos siguientes son la araña julián álvarez y el volante alemán que todavía juega en el bayern joshua kimmich yo sinceramente creo que si el barça logra finalmente esta brutal revolución vamos a ser de verdad serios candidatos para ganar esta champions league estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos a 2 no